hola chicas bienvenidas sean todos nuevamente a un vídeo más en este canal en esta ocasión los voy a traer unas uñas estileto que hacía ratito no les traía de este estilo pero como que me lo han pedido y tengo otro más para subirle por cierto si me siguen en instagram ya lo vieron porque ya les puse un videito corto por instagram de unas uñas con filo blanco hermosa pero en esta ocasión van a ser con 3d y un filito muy pegadito a la orilla así que a los laterales así que van a ver les voy a dejar todos los pasos desde que empecé a hacerlo lo único que tenía era preparada la uña pero todo lo demás lo van a ver ahora voy a estar poniendo la forma escultural y voy a estar haciendo una base en acrílico cristal porque hice esta base chicas porque la muchacha no estaba segura que era lo que quería al final se decidió por un solo tono quiere decir que no hubiera hecho esta base transparente lo hubiera hecho automáticamente con el tono que ella quería pero realmente ya no estaba muy segura de lo que quería entonces al final lo que le quede es haciéndolo un degradado para que quede el transparente abajo pero bueno realmente les voy a dejar aquí para que ustedes vean lo más seguro es que desde que entraron a verlo vieron el diseño en la foto pero igual por acá les dejo todos los pasos como siempre las invito a que se suscriban y tocan la campanita de notificación para que ustedes nos dice que cada vez que está subiendo un vídeo y así me acompañan en cada uno de ellos además de invitarlos a pasar por mi instagram y facebook que lo encuentran con el mismo nombre y así pueden estar un poquito más actualizada de los trabajos que hago ya que por allá como son vídeos cortos usualmente subo más vídeos de lo común y bueno si cada vez y las voy a dejar muchas gracias por estar aquí las veo en un próximo vídeo bye bye y 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